Y es cosa de bárbaros. Hola, nena. ¿Qué tal la escuela? Aprendí cuántos dragmas valió un centavo. A mí me expulsaron. Ese es mi hijo. Mmm, cerveza. ¿Qué? No necesito ir a la escuela, papá. Voy a dedicarme a limpia botas. ¿Un trapazo, jefe? Un hijo mío no puede ser limpia botas mientras yo viva. Vamos a buscarte otra escuela. Escuela Cristiana, ponemos la diversión para su buena educación. Recuerda, Bart, es una escuela religiosa. Ten cuidado con lo que haces y dices aquí. Serena, morena. Bueno, Bart, ya que eres nuevo aquí, favorecenos con un salmo. ¿Qué le parece? ¿Frijol, frijol, vegetal musical? Bueno, el frijol fue alimento de los israelitas. Sí, puede ser. Frijol, frijol, vegetal musical. Corremos al baño cuando cae mal. Estén alerta, niños. El diablo toma muchas formas. Creo que se acabó.